Esa está buena, eh Esa está buena, eh Ay Me fui Pero con esta música no importa ¿Ha visto la película de Sylvester Stallone? Cuando, cuando, parece que es, no sé si en Rocky V, en Rocky V Solo ponga, solo ponga usted ojos de tigre Ojos de tigre ahí va a salir Lo malo, lo malo que solo sale en inglés Pero sí Sí, pero dice Ojos de tigre, hay que subir en el combate No importa si el combate nos lleva a la muerte Hay que seguir adelante No sé, hay música, hay música en inglés que son bien bonitas Hay una que no, como esta de Deje el cuerpo caer en el suelo Como que no la miro tan bonita Pero tiene muchos que le gustan Le taparejita flor, le taparejita flor Es muy, muy así ¡Gracias! 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 y en la sala de chat. Y como está conectado a Catracho, me invitan a mí porque piensan que es otra persona. Hay que traer a estos dos locos. A lo mejor está alguien que quiere que pelee con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen, Anita! ¡No, Anita, cuidado! A mí no me tienen que hacer esos hijos que yo soy maestro en esquivarlos. ¡No, Anita, cuidado! ¡No, Anita, cuidado! ¡No, Anita, cuidado! ¡No, Anita! ¡No, Anita, cuidado! ¡No, Anita, cuidado! ¡No, Anita, cuidado! ¡No, Anita, cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!